¡Suscríbete al canal! 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 El partido se va a reanudar más el cambio. Se interrumpe el juego y ya pueden hacer cambios. Sí, sí, quizá el entrenador tema que el equipo de la Inter las dudas, el normal, y se vuelva de mucho lo considerado. Es lógico, ¿eh? Este cambio vendrá bien. Saque de centro. Solo gana un gol por debajo. El partido de un giro de 180 grados, ¿eh? Ahora son ellos los que... ¡Bien disparo! ¡Gol! 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 ¡Qué genial! ¡Gol de Madrid! Toca, Miguel la mandó al voto de gobierno. Eso sin duda ha hecho sin cambio en la dinámica. Esto es una recompensa por su actitud. Se han jugado con Valencia para cerrar el resultado. Y a mi parecer, a mi parecer, el pescado ya está venido. Ahí va un balón en largo. En el retiro, pesca su poco en falta. Calculina Zafadilla. Más escucha distancia para un giro directo. Un poco desviado Quizás de que contes de tiempo Todas las pelotas se fue desviando Pero no deja de ser mala suerte Filipe hacia adelante Camavinga Parece que busca el desmarque Buen trabajo Y la recuperan casi tan rápido Como la habían perdido Buen ejercicio de imposición Ahora Buen chance a la contra De esta manera concluye el partido de hoy Y se dio el resultado que tanto buscaban Una gocis de realidad Calidad en ambas áreas Y Zaría colectiva Que completa un trabajo bien hecho Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones del partido, Maldini? El Milan Tiene un equipo con jugadores Que corren bien con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y le han sacado provecho a ello Y por eso han ganado el partido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!